La candidata del Partido Andalucista al Parlamento de Andalucía, Pilar González, visitaba el pasado sábado Chipiona. El motivo de la visita era dar a conocer a los ciudadanos de Chipiona el programa electoral del Partido Andalucista para las próximas elecciones autonómicas. Estamos hoy en la costa noroeste de la provincia de Cádiz para hablar de los principales problemas o del principal problema que tenemos los andaluces en esta comarca y en el conjunto de nuestra tierra, que es el paro. La lucha contra el paro es el motivo principal por el que viene trabajando el Partido Andalucista y por el que el Partido Andalucista se presenta a estas elecciones andaluzas del día 25 de marzo. Hay una salida, que es un plan de empleo prioritario para Andalucía, que los andalucistas nos plantamos nada menos que en Madrid, en la Moncloa, para reclamarle al presidente del Gobierno, al señor Rajoy. Y también nos plantamos en el Parlamento de Andalucía para reclamar que entre todas las fuerzas políticas andaluzas seamos capaces de alcanzar un acuerdo para resolver el principal problema de nuestra gente, de los andaluces, que son 1.250.000 las personas que en Andalucía no tienen trabajo, que para nosotros no son números, que son vidas, que tienen nombres, apellidos, historias, que son cercanos, que nos corren por las venas. A todos nosotros, a todas las personas que nos están viendo en la tele en este momento, tienen cerca en su familia alguna persona que está en paro. Eso tiene remedio. Consiste en reunir 40.000 millones de euros entre la Unión Europea, el Gobierno Central y el Gobierno andaluz para crear 400.000 puestos de trabajo en Andalucía, para utilizar las energías renovables, el campo, la mar, los autónomos, los comerciantes, para que los jóvenes andaluces que terminan sus estudios no tengan el destino de sus abuelos que es coger la maleta y emigrar a cualquier lugar del mundo. Esas son las ideas del Partido Andalucista. El único partido que no lleva en sus listas a ninguna persona imputada por corrupción. El único. Yo invito a los demás a que hagan lo mismo, a presentar las listas limpias, sin corruptos, a defender con toda dureza la política de la gente honesta frente a la corrupción. De manera que en el Parlamento de Andalucía se legisle para que aquellas personas condenadas por corrupción paguen de su dinero particular el dinero de todos, el dinero público que ha desaparecido. Tajantes contra la corrupción, valientes contra el paro, con un proyecto, con ideas, con voluntad de hacerlo entre todos, es como el Partido Andalucista se presenta a estas elecciones andaluzas del día 25. Con una idea, además, absolutamente positiva para esta comarca y es comunicar las provincias de Cádiz y de Huelva, desde Sanlúcar y Chipiona hasta Mazagón, por la costa, por barco. Sabemos que es la mejor manera de comunicar estos dos territorios, de beneficiarnos del turismo, de mantener el medio ambiente y el tesoro que tenemos, que es el Coto de Doñana, y de facilitar, además, trabajo en los astilleros de Huelva y en los astilleros de Sevilla para la fabricación de estos barcos que pudieran servir de transporte entre Cádiz y entre Huelva, insisto, desde Sanlúcar y Chipiona hasta Mazagón, por barco en 20 minutos. Eso crearía puestos de trabajo para esos jóvenes andaluces, para esos astilleros que cierran, para que además nos pudiéramos beneficiar del turismo que viene a otros territorios de Andalucía. Solucionaría el problema de la comunicación y el transporte entre estos dos territorios de Andalucía. Ahora, con ideas, con coraje, con esperanza, con los pies en la tierra y conociendo la realidad que vive nuestra gente, es como el Partido Andalucista se presenta a estas elecciones andaluzas. Por eso, les pedimos a los andaluces y andaluzas de Chipiona, de Sanlúcar, de Rota, de toda la comarca, que cojan la papeleta verde y blanca, la de la mano abierta, la de la gente que siembra esperanza en Andalucía. El Partido Andalucista es la voz de la tierra, es la fuerza de la tierra. No somos delegados de nadie de Madrid. Aquí hablamos de las cosas que nos preocupan a los andaluces y los defendemos con más coraje que nadie. A los andaluces y a las andaluzas valientes, particularmente a las andaluzas, a las mujeres. Soy la única mujer que se presenta como candidata a presidir la Junta de Andalucía. Ese sería el cambio más importante en esta tierra, que después de 30 años de gobierno de hombres y de partidos centralistas, una mujer andaluza, andalucista, asumiera el gobierno de esta tierra. Les pido que voten al Partido Andalucista. Le pido que piensen en ustedes y en sus hijos y que por ellos tomen la decisión más valiente, la de apoyar al Partido Andalucista votando el día 25 al Partido Andalucista.